bueno mi hermano esta cajita son un poquito complicadita para que no tenga práctica son complicaditas bueno aquí lleva dos balins metidos aquí adentro aquí lleva dos huequitos aquí lleva uno y aquí abajo lleva el otro que ensambla aquí en este canal que está aquí aquí bueno que viene siendo estos que son ve que son largos como lo meto yo hay que meterlo por aquí por aquí pero hay que echarle grasa en el huequito hay que echarle grasa echarle grasa para que quede fijo quede metido y no se salga mete primero este de este lado por aquí hay que echarle grasa para que quede metido adentro y aquí medio a medio lleva el otro aquí medio a medio lleva el otro huequito se le echa grasa también y el bolsito se le echa grasa para meter esos dos la varilla esta es la que va aquí arriba esta es la primerita que va arriba ve que lleva los canales de este lado y aquí tiene otro canal donde ensambla el balincito el balincito que va aquí metido bueno y aquí lleva un canalcito de pronto se ve borroso bueno aquí lleva un canalcito la varillita que es la primera de arriba lo ve lleva un segurito y lleva el resorte bueno y aquí de este lado le entra el otro balin que es redondito el balin entra entra el balincito y después le mete el resortico metemos aquí los balincitos estos echamos grasa por aquí donde están los huequitos echamos grasa ahí donde entran los balines eso es para que no se te salgan ni para allá ni para acá ahí vimos el metro balincito como puede hacer puede ser así ah le doy por aquí con el otro le meto mano por aquí por dentro y lo muevo aquí con el dedo y con el estoneado lo puja hacia adentro lo que hay que tenerle ahí un poquitico de calma con la grasa no se mueve mucho con la grasa por aquí arriba le metemos el otro bueno ya saben que por ahí se le mete por aquí facilito hay que echarle la grasa metelo ahí y empújalo hacia adentro ahí entró también ese facilito hay que echarle la grasa y le queda ensamblado ahí el problema de esta transmisión mecánica que el eje de aquí se partió todo el de tercera se partió todo porque no le habían puesto este ensamblo aquí en este piñón veiente entra aquí no le había puesto el patín ese este patín no lo habían puesto bueno se le puso el patín ahí y se le mandó a rellenar todo en el torno lo rellenaron y lo rectificaron otra vez hay veces que se le rectifica más finito y se le adaptan dos balineras adentro y se le ponen dos balineras ahí entra perfecto bueno ahora que vamos ahora vamos a armar primero aquí este piñón primero metemos este primero metemos este y ahí entra el patín ahí tiene de una vez su aceite y todo es mejor que lo metan así con aceite para no meterlo seco ahora vamos aquí con el ahora viene este pero este se desarmó y se le salieron los los clinkitos que llevan los seguros este es el que entra aquí así y detiene su caída vamos a buscar los le faltan los bichitos de adentro los seguros de la velocidad vamos a sacar y lo ponemos en la misma posición como estaba vamos a sacar aquí que piñete lo que hiciste aquí en el medio medio a medio y este tiene una caída estos canales estos canales ensamblan ahí donde están las uñas de seguro entran ahí tiene su caída todo este es el sincronizador que llaman el bronce este es el que frena el piñón para que la velocidad entre suave y si está la velocidad cuando esto se desgasta se desgasta adentro la velocidad se trae la velocidad suena para entrar suena porque esto se daña el bronce cuando se desgasta aquí adentro bueno vamos a ponerlo ahí en su caída le ponemos la otra uñita él lleva unos resorticos lleva unos resorticos lo veis unos unos alambritos lleva que son los amarticadores lo veis la uñita adentro vamos a empujar un poquito más hacia adentro echamos para allá para que agarre bueno ahí está bien metemos esta aquí como está calioso como le ha ido estamos aquí esta va aquí así esto le metemos otra vez esto tiene hay uno que tiene una sola caída ponemos aquí así bueno ahí tiene una sola caída porque aquí tiene un canal medio a medio un canalcito aquí tiene un espacio ancho pero viene siendo este que está aquí tiene un canal medio a medio aquí tiene una uñita un desgaste aquí medio a medio lo ve ahí agarra la uñita segurito la uñita que le metí son tres canales que tiene uno aquí el otro aquí el otro aquí tiene que entrar la uñita esa se me cayó una ahí no mi hermano ahorita no te vamos a agarrar nada ahorita ahora más tarde ahorita ahorita te pasa una tarde bien bien igual se la metemos otra vez ahí tiene que hundir hacia adentro para que el piñoncito entre un poquitico ahí lidioso eso hundiendo y va entrando poquitico a poco y ahí entró ya perfecto le metemos otra vez el sincronizador que es el bronce y a este lo le metemos este ve que tiene los canalcitos y entran aquí listo y el bronce entra aquí este bronce lo ve este bronce es el que frena el piñón tienen que estar aquí frenadito lo ve lo frena adentro medio a medio aquí en el canal medio a medio aquí esto es lo que frena el piñón para que la velocidad entre suavecita si el piñón si el bronce llega aquí a tope lo ve que tiene un espacio tiene un espacio tiene que dar siempre un espacio si llega al final si llega al final a tope llega al final y gira suavecito no sirve tiene que frenar el piñón uno lo mete a tope y se frena lo echa hacia afuera y gira suavecito pero lo hundí el piñón se frena no va a ir el piñón y la velocidad entra suavecito este es el que entra aquí a este lado lo metemos ahí otra vez en su canalcito donde ensambla y metemos el piñón ahí queda perfecto ahí y le metemos el patinado dentro del patinado este es el que ensambla ahora después aquí está el piñón este ahora metemos este ve como tiene los canales estos para este lado ahí tiene la estría donde agarra la estría esa no se puede que quede en su canal de bronce ahí en su canalcito porque ahí entró perfecto ahí llegó a tope listo ahora vamos este es el que va aquí adelante este pequeñito lleva primero el patin y entra este bueno ahora lleva el otro sincronizador que viene siendo el bronce está enterito este es el que entra aquí ahí queda perfecto pero primero entra este veis los canales para adentro estos canales van para adentro de este lado no es igual de este lado es más sobresalido que de este lado porque después no llega a tope le metemos el bronce en su canalcito donde están las uñas tiene su caída ahí los tres canales veis lo metemos aquí así que no se mueva del lugar el bronce porque se ahí llegó a tope ahora aquí vamos ahora con el ver el canal como va este canalcito con el canalcito para adelante este canalcito para adelante mirando para adelante de este lado es diferente este va con el canal para el otro lado para la otra punta de aquel lado que es de canalcito aquí anda agarra la orquídea entre la orquídea y la velocidad entra aquella velocidad entra aquí a coplay veis como esta velocidad esa viene siendo cuarta que digo primera y este es segunda para este lado ahí entra segunda queda perfecto y lo ponemos medio a medio ya queda en neutro ya listo terminemos en pausión como parado ya ahí lo que agarré con la prensa ahí están los piñones perfectos está todo 100% bueno aquí en la puntita lleva un clinchecito hay que meterle este clinchecito aquí así entra ahí aquí entra el otro bronce que tiene la caída en las esquinitas donde están las uñas ahí queda perfecto ahí entra la velocidad y neutro y entra la otra perfecto muy bien vamos este es el que va aquí arriba le echamos grasita echamos grasita aquí 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 un saludo Ahí si quedó cuadradito, parejito, había quedado así todo boludo, había quedado así como lo dejaron aquí, ahí lo terminaron de comer dos milímetros más, ahí si queda perfecto el tope, ahí si se ve bonito, vamos a meter de una vez lo que es la torre de una vez, ahí está metida de una vez la orquídea, la que lleva dos pasadores, esa es la que va aquí en la parte de atrás, donde trabaja primera y segunda, ahí la metemos de una vez así como está metida de una vez, con el pasador mirando para atrás, vamos a meter el eje ahí, así no la pueden poner, así no, el pasador va para la parte de atrás, allá donde va la parte de atrás de la caja, así, bueno ya saben que ahí están metidos los dos balines, lleva uno aquí arriba y el otro más abajo, bueno, y para que pueda meter los otros pasadores, los otros pasadores para que entren, tienen que jalar esta para acá, para que el otro pasador pueda entrar, para que el balín pueda, el balín se mete, en este canalcito, el balíncito, se mete y pasa al otro pasador, bueno vamos a comenzar de una vez aquí vamos con esta torre aquí así, fuerte más arriba, veis, tiene que agarrarla aquí con cuidadito, la orquídea de una vez, y el piñón que no se vaya a salir, se desalme el bronce, porque el bronce tiene su caída, lo que es el sincronizador del bronce, no se vaya a salir del canal, la metemos así primero, con la orquídea se ha puesto de una vez, con esta orquídea, con la otra orquídea si la podemos meter el de último, y ahí entró ya, con esta orquídea, con la orquídea, esta, esta va así, la ve, con el pasadorcito mirando hacia adelante, metemos aquí así de una vez, la giramos hacia allá, le metemos de una vez el pasador, este es el del medio, el que tiene doble canal es el del medio, el que tiene otro canal, bueno, lo ven, con el estriado hacia abajo, así, va a soplar dura ahora, bueno, aquí anda agarramos los balincitos pasantes, los balincitos agarramos uno de este lado y el otro de este lado, quiere decir que este es el del medio, ahí entró de una vez, bueno, para que pase ese completo tiene que jalar este, a la yeste y el otro pasa, ven aquí lo jalando, ahí pasó, ve, hay que meter la otra orquídea, aquí la va ensamblando ahí, ahí va, ahí fue entrando de una vez, de una vez ensambló ahí, quedó perfecto, después se le mete de último lo que es el pasadorcito que va aquí, el pasadorcito se le mete de último por aquí, ahora vamos a meter ahora, vamos a meter ahora, vamos a meter ahora el otro pasador que viene siendo el último, que tiene un solo canal, tiene un solo canal de este lado, de este lado no tiene, donde trabaja el otro balincito que va metido en la carcasa, y aquí donde trabaja el balín con el resorte, va hacia abajo, el último de abajo, la estiría, hacia abajo. Ahí está entrando ya Ahí pasó completito ya Si no que grabando de una vez es complicado Se hace un poco más difícil grabando Ahí pasó completito Ahí entraron todos Ahí puede pasar el pasadorcito De una vez puede pasar ahí Pero eso es de último Ahí está todo calzado Vamos a meterlo ahora Bueno, ya sabemos que ahí están metidos los piñones Bueno, creo que hay que hacerle La mejor idea es Meter las dos velocidades estas Hacia atrás, las dos orquíes y empujarlas hacia atrás Estas dos orquíes y empujarlas hacia atrás Que entre ahí la velocidad Igual a la de aquí atrás también Que también ensamble hacia atrás Para que la torre de aquí arriba entre La otra idea es Echale grasa aquí Al bronce este Para que no se salga Echale grasa Grasa todo esto aquí adentro Para que el bronce se mantenga fijo ahí Y ponerlo en su canal donde va la caída Lo metemos por aquí Se mete aquí arriba Aquí arriba Lo metemos por ahí Hay que ponerlo en su caída Donde va la guía Ahí llegó a tope completamente Porque si lo ponéis mal No llega al final Ahí queda el sincronizador Y queda fijo Bueno Y tiene que quedar Así hacia abajo Para que el piñón pueda entrar Bueno Ahora metemos este Metemos este Metemos primero así de atrás Para que pueda entrar Después la otra Ahí paso completito Pero se salió el sincronizador Vamos a ponerlo otra vez ahí Vamos por aquí por abajo Ahí quedó completito en su lugar Y aquí entró de una vez La torre Entró ahí de una vez Ahora metemos este Este tiene que meterlo Así fijo Así derecho No entra nunca Tiene que meterlo así de lado De ladito Que tiene aquí una Aquí para que pase el otro piñón de arriba Por ahí Porque por aquí no te lo deja pasar los dientes Vamos a meterlo así de ladito Y ahí tiene el patín con grasito Levantamos este Y metemos este Que menealo Levantame ese Hay que meterlo ahí Se le pone un golpecito hacia adentro Ahí entró Falta un poquitico más Ahí quedó completito Si vieron Es complicadito Pero ya vieron como es el truquito para meterlo Bueno ahí está metido el sincronizador en su lugar No tan montado Está todo perfecto ahí De ahí le metemos ya Lo que son las balineras de aquí Y las balineras de aquí atrás Ese es el truco de esto Para armarlo y desarmarlo Bueno Listo Bueno ahora tenemos que ponerle neutro Ya este está en neutro ya Vamos a poner este neutro El lombro aquí Bueno esta uñita no tiene que estar Salida porque después la bolsa no quiere ponerse neutro Ahí están Los seguros Ahí está metido hacia adentro 1, 2, 3 Y le empujamos hacia adelante Ahí de una vez queda en neutro De una vez Esta torre Que no se mueva del lugar Para que no se pele el sincronizador del lugar Ahí está metido En su lugar De neutro Le metemos la balinera de aquí adelante Que viene siendo esta Esta balinerita se desarma toda Esta balinera es la que va aquí adelante Esto se desarma toda Tengo que echarle grasita Para volverlo armado con paciencia Vamos a meterla de una vez ahí Esto tiene que ir a ser levantado No mucho Vamos a meterla de una vez ahí Y es levantadito Un poquito complicadito Pero ahí entra justica Tengo que golpearla de lo adentro Bueno Ahí está todo en neutro Allá adentro Las palancas Están en neutro Allá Lo que es las orquídeas Ahí ven la gestrilla ¿No la ven? Bueno Ahí le podemos meter Lo que es El balincito El resorte Y el taponcito Lleva una arandela y te cobre Bueno Ahí está todo en neutro Ahí le puede meter de una vez el pasadorcito ¿Ve este pasadorcito? Ahí mismo Lo puede presentar Y va entrando El pasadorcito va entrando Con un maldito pequeño Y una pinza lo sostiene Y va entrando completito En su guía Bueno Le metemos el otro El otro balin El resorte Y el otro Taponcito Lo ajustamos ahí nada más Y ya Llega a tope ahí Después se aprieta Ahora le metemos los pasadorcitos ahí Y para desarmarla El mismo pasador Lo empuja hacia adentro Le da todo hacia adentro Y el pasadorcito sale Para aquel lado Y sale la varilla Sale Para desarmarlo Tienen que sacar primero aquí Esto aquí primero Para desarmarlo Sacar los tornillitos estos Sacar pasador Y jalar los pasadores Para poderla desarmar Bueno Vamos a meterlo Para sacar esos pasadores Yo los saco con un clavo de acero Pero el clavo de acero Que te pica la punta Que no te hace puyuga Que te plana Pica lo mejor Bueno mi hermano De ahí le metí los pasadores Todos 100% Los taponcitos Ahora le metemos aquí Le metemos el balincito Primero Le metemos el resoltico Y se le pone también El taponcito Siempre es bueno Echarle un poquito de teflon Ahí más que sea Un poquito de teflon No tiene arández de cobre Un poquito de teflon Y ahora le vamos a poner Las tapitas Con siliconcito Tiene su empacadura Y estamos listos ahí Ahora vamos con los de atrás Ahora Bueno Ya le pusimos la balinera La arandela que va abajo Abajo lleva una arandela De abajo De la rolinera esta Le pusimos la arandela de abajo Le pusimos Esta laminita Que sostiene la balinera Lo que la rolinera la sostiene Ahora ya lleva esta Ahora vamos con este Vamos con este Ahí sí mismo con acertico Que está lubricado de una vez Ahí tiene su patín Y un buje Ahí lleva el patín Y un bujecito Ahí lleva el piñoncito Vamos con este Este viene siendo el de revés Y quinta En este mismo Que le toque ahí Perfecto Ahora le damos un poquitico Para arriba Y queda perfecto El pasadorcito Ahí Vamos a meter el pasadorcito Lo sacamos otra vez Lo sacamos otra vez Se metió regue Le gira perfecto Ahora le metemos Vamos a meterle Lo que es la tuerquita Esta Lo que agarra aquí Lo apretamos ahí Con el cincel Apretamos con el cincel Y le metemos El segurito Que lleva ahí Se le hunde la laminita En un segurito Lo apretamos Después vamos con este Pero ya sabemos Que tenemos que apretar Primero este Este es el sincronizador Que entra Que tiene la caída La guía Bueno ya va a bajarte Lo metemos ahí Y después vamos con este Este es el piñón de quinta Queda perfecto Ahí probamos Metemos la velocidad Aquí está el otro patín arriba Y ahí Vamos a probar La velocidad Como entra ahí Quinta Ahí entró perfecto Aquí una vez sale Y ahí entró Reve Para abajo Lo que es retrocesor La volvemos a 4B Y ahí está el neutro Queda neutro Ahora vamos con los demás Este es el piñoncito Que entra aquí Veis Esta posición Veis Esto va para abajo Así para abajo Va así Este ensambla aquí así Le ponemos Ahí entra preciso Unos golpecitos Después los orquídeas Ahí entra preciso Ahí entra preciso Le ponemos La vibración más fácil Metiéndolo primero Pero se me había pasado Pero ahí pasa preciso Ahí está el neutro Esto es lo otro Todo ensamblado Ahí está metido Lo que es la reve Lo que es la reve Reve para abajo Bueno Aquí tienes que tener Mucho cuidado Con este piñoncito Con estos dos Veis Este tiene la caída Veis Este va hacia abajo Este es lo diferente Y aquí tienen Como un chaflán Va para abajo Veis Aquí va el bujecito Y aquí Y este mucho cuidado Con este piñoncito Si lo pone al revés Si lo pone al revés No le va a entrar El retroceso Veis Ahí está completico Veis Que no pega aquí Si lo mete al revés No le va a querer Agarrar la revés Veis El piñon no va a entrar ahí Veis Pega aquí Veis Ahí tropieza No entra bien De pelas revés No va a querer entrar Porque el piñon pega ahí Como veis Con los altos Para arriba Veis Así Ahí si entra Perfecto Y queda bien Ensemblado Y no pega Con la orquídea Queda separado todavía Veis Quedan los piñones Aquí al revés Todo esto queda al revés Bueno Si lo pone al revés Los piñones no quedan parejitos Aquí No queda la pareja Queda este más alto Y aquí lleva Esta grandelita Bueno Y ahí se ensambla La tapa Que va aquí La tapa Se ensambla la tapita Aquí le podemos poner Bueno Aquí pone ahora La tapita Que viene siendo esta Que limpia todo ese poco El silicón Y ahí entra el eje Que viene siendo este Este es entrado de una vez Ahí En el piñoncito Entra aquí de una vez Donde entra el revés Y quinta Bueno Bueno Ahí le puse la última tapita Ahí le echamos grasita Ahí a los bujes Para que entre suavecito A los bujes Ahí Se ve borroso Y le metimos La otra rolinera Que llaman la balinera Y abajo lleva Unas aranderas Que son media luna Abajo De esta balinera Y arriba lleva Otra media luna más Así como esta ¿Lo ves? Ahí se abre Y esto es para que no se salga Bueno Ahora faltaría Darle unos golpecitos Hacia adentro Falta darle otro golpecitos A esta Y poner la tuerquita Y apretarla bien Se ve borroso Ahí si reguló la cámara bien Bueno Y después le explicamos Los demás Cómo van las orquídeas De aquí Las que meten los cambios Bueno Vamos a seguir Con los demás Bueno Ya ahí le metimos La balinera completa Y la tuerquita Y la tuerquita Que apretarla bien Bueno Ahí tiene puesta La media luna Y le ponemos Esta de ajuste ¿Ves? Y ahí va el seguro Que viene siendo este Este es el seguro Que entra ahí Bueno Lo ponemos ahora De último Vamos ahora aquí Con la media luna Primero va aquí Y la grande La más grande Va ahí Vamos con esta Ahora ¿Veis? Esta ensambla Aquí así Y ahora De último La pequeñita ¿Veis? Que tiene un tope Aquí Ahí Esta va aquí Así Bueno Ahí le metemos Ahora los seguritos Y los pasados Se los metemos ahí Y aquí entra de una vez Lo que es el tranfe Entra ensambla de una vez Aquí Aquí entra el seguro Que está allá Ahora se los ponemos Que limpia lo mejor Y se ensambla de una vez Ahí Y estamos listos Bueno Ya ahí estamos Todo listo ya Ya cuando vaya a meter El tranfe Aquí mismo Entra la palanquita De velocidad Entra aquí Tienes que Cuadrarlo bien Bueno Ahí probamos Si la velocidad Entra bien Le hundimos Ahí entró Una La devolvemos Y entró la otra Y ahí queda Medio a medio Neutro Hundimos la otra Ahí entró también Eso es para ir seguro Voy a hacer que se tranque Y no entra La velocidad Y tenga problemas La levantamos Con el toneador ahí Ahí entra también La otra Pero hay que darle Vuelta ahí Para que entre más fácil Ahí subió ¿Veis? Ahí entró Miramos para abajo Queda el neutro Ahora probamos La otra Ahí entró Ahí entró Ahí perfecto Le damos hacia abajo Ahí queda Ahí entró Completo hasta abajo Ahí entró La otra velocidad Le damos un poquito Más para arriba Y agarra neutro Ahí está neutro Bueno Ahí estamos seguro 100% Siento que está todo bien Ya Bueno Este es el tranfe Aquí donde entra La varilla De la velocidad Agarra la orquídea Y las palanquitas Tiene que poner aquí Así como está aquí Pegadita aquí Se echa todo para acá Y se baja Cuando vaya a meter El tranfe Cuando vaya a meter Lo que es la transmisión Ahí lo jala hacia afuera Lo separa Y lo jala otra vez Y queda ensamblado Bueno ahí va a ver Cuando vaya a meter el tranfe Ahí se va a fijar Bueno hay que echar una limpieza Eso ahí Bien Bueno aquí tiene que ponerlo En esta posición Aquí se ve Está eso cochino ahí Bueno esto se mueve Para allí y para acá Lo pone todo para acá Para adelante así Pone para acá Lo levanta Y lo ensambla ahí ¿Ve? Ahí Ya cuando se vaya metiendo el tranfe Usted lo va bajando Lo va metiendo Y queda ahí medio a medio Ahí Eso Vamos a ponerlo ahí Y metemos el tranfe Bueno Ahí entra de una vez La orquídea Allá adentro se ve No se ve bien ahí Ve como pasa Pero completica La venera De ahí está ensamblada Lo que hay que terminar De meter ya Ve como entra Como le expliqué aquí Tiene que echarlo todo para acá Tiene que soltar este resorte Y montarla aquí Ve Echarla todo para acá Y echarla para adelante Y la ensambla ahí Y va entrando La presión ahí Estaba entrando Le mete el trinadorcito Y la ensambla Ahí entra justico Entra ¿Lo ves? Aquí se ve lo que Entra completico de una vez Lo que la empuja de una vez Ensambla ahí Lo que ya entra El pasadorcito Entra de una vez En la guía Bueno Ahí estamos listos Bueno De este lado Este es el de este lado Del lado derecho El de la palanca La velocidad Porque tenía bastante juego De paso Bastante juego Por los pasadores Este pasador Ve Este pasador Era el de este lado Lo pasé para acá Bueno Porque esta es la que más se usa Tiene mucho de gasto Pasador Ve como tiene de gasto bastante Bueno Y lo cambié para acá Ahora que la palanca Queda más ajustica Y lo puse de ladito Lo puse atravesado Porque él va parado Agarrate-gaste por los lados Así por los lados Por este lado Y por este Lo agarrate-gaste Lo puse parado Y queda más precisa la palanca Para que no tenga fuego La palanca Para ir para acá Lo puse atravesado Y este que era enterito Lo pasé para acá Para este lado Que es la que más se usa Y de paso Que no tenía el buje de abajo No lo tenía El que había Armado esta caja Era un desastre El que había armado esta caja Por eso fue que se dañó El pillón de tercera Porque no le pusieron La balinera adentro La que se mandó A comprar Y se mandó A reconstruir Por eso fue que Se partió el pillón de tercera Porque no tiene la balinera De adentro Aquí hay una clase De mecánico O será porque no pagan bien Será Yo creo que por eso Porque son duros Bueno Vamos a probarla Ahí entra el revés Vamos a probarla de una vez Tiene la casa todavía puesta Vamos para atrás Ahora vamos para adelante Vamos a probarla de la vía Vamos para la carrera vía principal Ahí está grabando Ahí está en segunda Tercera Es que era la que tenía problema La tercera El problema de la tercera Ahí la agarra Perfecto Bien Metemos cuanta Perfecto No la bota Está al 100% Pero aquí siempre Hay muchas motos atravesadas Muchos carros atravesados Vamos a meter ahora Quinta ahí Perfecto Está en quinta Pero vamos lento Gracias a Dios No bota ninguna La velocidad Nada Tenemos un segundo Tenemos tercero otra vez Bueno Lo importante es que no la bota Ni una Y todas entran perfectas Tenemos cuarta Está perfecto Lo que no tiene gasolina Este carro Lo que no tiene gasolina Tenemos tercero otra vez Bueno hermano Si les gustó Denle a like Chao ¿Qué?